Creo en la fuerza de León, en el vigor del águila, en el fragor de la catarata, en el fuego del volcán y en la soberbia del Peñón Eniestu. Creo en la ceguera de los hombres y en la inconsciencia de los que no palpan en su pecho ese Peñón Eniestu, ni sienten en sus vísceras ese volcán, ni perciben en sus venas esa catarata, ni miran surgir en su cerebro esa águila, ni perciben en su espíritu ese rampante León. La voz de miles pueden representar el sentimiento de millones. El sentimiento de millones es la voz de una nación que se funde en su pensamiento. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy solicité el uso de la palabra en esta máxima tribuna para celebrar los 100 años de las playas de Celaya, que un día como hoy, pero de 1915, se llevaran a cabo en aquella ciudad, y que a la postre serían recordadas por todos como parte de nuestra historia. Después de la convención de Aguascalientes, a principios del 15, la nación se encontraba dividida, con dos visiones diferentes. Los constitucionalistas, que reconocían al general Venustiano Carranza como el dirigente superior de la revolución, cuyo objetivo era forjar una nueva constitución, en oposición a los convencionistas que reconocían como presidente a Roque González Garza, siendo su brazo armado el general Pancho Villa, que buscaba cambios sociales inmediatos, al igual que los zapatistas. Las fuerzas constitucionalistas del general Álvaro Obregón se encontraban en Querétaro, mientras que los convencionistas de Pancho Villa se reunían en Irapuato, pretendiendo hacer movimientos hacia la ciudad de Celaya, considerada como la Puerta de Oro del Bajío, por ser estratégicamente la ciudad más importante debido al cruce de las dos grandes rutas del ferrocarril. Al controlar el ferrocarril, podrían controlar el paso de las tropas, armas y alimentos, tanto al norte como al sur del país. De ahí, la importancia de tomar Celaya, que en su conjunto representaría ganar la revolución. En una maniobra audaz, el general Álvaro Obregón, quien era el brazo armado del general Venustiano Carranza, se apostó en el centro de la ciudad y hacia los alrededores de la estación del tren, con su infantería y cañones, dejó a la caballería en Zona Franca, siendo esta la comunidad del Guaje, donde se presentaron los primeros enfrentamientos. Hoy, municipio de Villagrán. Anticipándose, el general Álvaro Obregón tomó un tren para arremeter en contra de los villistas, soportando los embates incesantes, se vio obligado a regresar a Celaya para defender, a través de sus trincheras, esa ciudad. Esa era la gran estrategia. Consecuencia de ello, hacer presa de los cañones a los propios villistas. Con un ataque frontal, el general Francisco Villa hizo sonar el rugiro de sus cañones en contra de los constitucionalistas, así como la carga de su poderosa división del norte, la cual no pudo vencer las trincheras defendidas por aquellos constitucionalistas y, no obstante, el general Villa arremetió en contra de la ciudad, causándole graves daños. A punto de romperse la línea de la defensa, apareció el ejército constitucionalista, quien imprimió la fuerza necesaria para que los villistas retrocedieran. Reorganizándose, los villistas volverían a atacar Celaya. El general Francisco Villa estaba convencido de que podía apoderarse de ella. La segunda batalla ocurriría del 13 al 15 de abril de 1915 y el general Álvaro Obregón reforzó las defensas con artillería proveniente de Veracruz, que los zapatistas, aliados de los villistas, no pudieron detener. Treinta veces intentaron romper las defensas sin conseguirlo. El general Álvaro Obregón realmente sabía lo que hacía. El general Villa, engañado, Villa con balas de palo vendidas por los norteamericanos, vieron en vano sus esfuerzos para derrotar a los constitucionalistas. El general Villa, vencido, se retiró con rumbo a Salamanca y posteriormente a León, donde se presentaron las batallas de la Trinidad y Santa Ana del Conde, volviendo a ganar con estrategia y táctica el general Álvaro Obregón. Batalla en donde el general Villa perdería en forma definitiva la división del norte. Allí, en ese lugar en donde el general Villa Obregón perdiera el brazo derecho y que debido a sus victorias sería recordado como el manco de Celaya. En las batallas de Celaya fue, sin duda, el momento histórico y el lugar histórico donde se decidiera para siempre el rumbo de este país. Nosotros hemos tomado el tiempo y estamos gritando a los cuatro vientos. Es la hora de México, es la hora de Guanajuato, es la hora de la puerta de oro del Bajío. Muchas gracias. 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 Gracias.